Entonces, ¿a que la variante no es a tan mortal o a la vacunación? No, eso es importante, la vacunación. Nosotros la gran ventaja que tenemos es la vacunación. Las personas que están vacunadas, bien vacunadas, en tiempo y forma, no se mueren, no necesitan internación. Pero yo lo que quiero transmitirles es que esta variante nueva no agrede el pulmón, no agrede los nervios que tienen que ver con el olfato. Todo lo que hemos visto hasta hoy tiene tres impactos en el organismo. Fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza y un cansancio muy marcado. Pero todos, sin excepción, en minutos, hemos tenido una comunicación con Italia, con los profesores que normalmente, el mundo científico es chiquitito. Doctor Pizzi, que hay un gran movimiento antivacunas que desde el inicio de la pandemia viene generando antipatía en la sociedad con respecto a la vacunación. Entonces, hay países europeos con muy bajos niveles de vacunas. Vos sabés, Diana, que por ejemplo hay un youtuber que tenía como 25 millones de seguidores, que era un antivacuna. Casi se mueve. Estuvo internado en Italia, hizo conferencias, llamó a la prensa, pidió perdón. Que nunca estuvo tan equivocado, que el virus era impredecible, que el virus era maligno. Por favor, vacúnense el hombre, el hombre que era uno de los que la vacuna funciona. Desde que empezaron la vacunación masiva, empezaron a bajar la cantidad de muertes, empezaron a bajar la cantidad de ocupaciones de trapa intensiva, ¿no, Edu? A ver, yo estaba en repito porque todo se estudia previamente. Poner la tercera dosis de la vacuna china Sinopharm, porque notamos que al sexto mes empezaba a declinar suave y delicadamente la cantidad anticuerpo, nos encontramos con la sorpresa que cada distrito, según la cantidad demográfica, la demografía era 15 mil en un lado que habían ido una sola dosis y nunca fueron en el segundo llamado. 10 mil en Córdoba, no sé cuánto en Buenos Aires, 5 mil en La Rioja. Entonces, esos son huecos sanitarios. Pero teniendo en cuenta, doctor, que la circulación de Delta está siendo cada vez más masiva en cada una de las provincias y que es necesaria la segunda dosis, o sea, el esquema completo de vacunación, la idea es reforzar centros de vacunación, el llamado a los turnos, las campañas, me imagino. Absolutamente, estamos totalmente de acuerdo con vos. Por eso salimos, por eso somos expeditivos, pero no todos hacen lo mismo. O sea que no todos hacen lo mismo. El pase sanitario que se implementó con el objetivo de que la gente por lo menos tenga dos dosis antes de entrar a un espectáculo público, entupumando y un resultado extraordinario. A tal punto que las colas eran interminables. Y los cronistas de ustedes, de tu canal, cronicaban y le preguntaban a la gente que estaba en la cola, vos por qué te vacunas, tengo un recital el miércoles. Y vos por qué te vacunas, tengo un baile el marco. O sea, para no perderse, por ejemplo, un recital o para no tener inconveniente en entrar a un banco, por ejemplo, no podés entrar a un banco en las siete provincias donde se aplique el pase sanitario. Hoy me comentaban algo y me dejó preocupado, y tiene que ver con la cantidad de dosis que están distribuidas en la Argentina ya, pero no se pueden aplicar porque son Sinopharm. La mayoría de las vacunas que tiene la Argentina en su poder son de Sinopharm y no puede aplicarse como dosis de refuerzo. Entonces, digo, la pregunta es, ¿no recibimos más vacunas como antes se anunciaba y transmitíamos la manera en la que ingresaban los aviones al país? Digo, ¿se siguen recibiendo vacunas? ¿Qué información tiene usted, doctor? Porque harían falta vacunas de otro laboratorio. No hay vacunas. Es más, no solo que hay vacunas, sino que se han donado al extranjero. ¿A Bolivia un millón? Un millón y medio de vacunas, no únicamente a Bolivia. Y en las que se han donado son AstraZeneca que la usamos para tercera, para tercera dosis. Perdón. No es responsable de mí. ¿Te dieron una tercera dosis? No, no, la tercera dosis no, me la tendrían que haber dado. Pero yo no sé cómo es, se le puede preguntar al doctor acá. Sí. En realidad, la primera fue la Sputnik, la segunda fue la Moderna y la tercera... No puede ser Sinopharm. Eso es lo que me decían, doctor. Está llegando la Moderna para acá, dos millones de dosis, creo. Sí, es el 10% del contrato de 20 millones, que es el total. Doctor, a ver. Bueno, les cuento. No se preocupen por Sinopharm, porque Sinopharm lo utilizamos en los niños, lo utilizamos en primera, lo utilizamos en segunda dosis en los jóvenes. O sea, hay vacunas. Tenemos AstraZeneca, tenemos Sputnik, tenemos CanSino, o sea, que para tercera dosis, por ejemplo, el caso del maestro Campolongo, por ejemplo, que ya debe tener una cantidad de anticuerpos que deben estar en las nubes, porque si ha usado la combinación que él acaba de describir, suben muchísimo los anticuerpos, él podría terminar con una AstraZeneca, con otra Moderna, con otra Pfizer que hay. O sea, no preocuparse. Realmente, Sinopharm se utiliza muy bien y nos hace falta para jóvenes, para niños, para primera, para segunda dosis. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar, doctor, entre la segunda dosis y el refuerzo? Tengo entendido los últimos números, 12% de la población con el refuerzo, con la tercera dosis. Sí, pero había incluso achicado la cantidad de meses. Sí, exactamente. Pero, ¿saben qué? Cuando nosotros encontramos que declinaban al sexto mes, la estábamos poniendo al sexto mes y ahora la estamos poniendo al quinto. Exacto. Ahora van a venir los refuerzos para la Sputnik y para la inglesa. O sea, que vienen un poquito más porque son más sólidas. Las tres son buenísimas. Por favor, el que tenga una Sinopharm no vaya a creer que tiene una vacuna que no anda. Son estupendas. Las tres vacunas que tenemos son estupendas. Pero quédense tranquilos porque está todo previsto. Hay gran parte de la población, igual, Pizzi, con todo respeto a Campolongo, pero de la edad de Campolongo también. Sí, yo se los apenas acabo de encubilar. Que tiene primera dosis de Sputnik, que muchos completaron la segunda dosis con Sputnik, o bien combinaron con Moderna. Que tienen ya más de cinco meses de aplicación de la segunda dosis y que todavía no tienen turno para la tercera. Esa población, ¿se tiene que preocupar o no? No, no, no. Te cuento, no sé por qué haces esa noción con Perdón de Campolongo. Le agradezco mucho, profesor. Me he desorientado, me he desorientado totalmente. Tiene razón. Usted me va a hacer, doctor Pizzi. Te cuento, cuando hicimos la combinación, porque también se hizo ese estudio, cuando faltaba la segunda de Sputnik, que eran 10 millones y no la teníamos, no llegaba, se hizo el estudio de la combinación. La combinación que tiene el maestro Campolongo es estupenda, 70 veces más que lo que hubiera sido la segunda de Sputnik. Bien. Aprovecho, no sé si los compañeros acá se lo preguntaron, pero tengo un cabo... ...que estuvo en Texas, pero en general es muy lábil, no agrede pulmón y no agrede los nervios del olfato y demás. O sea, que se puede recuperar en la casa sin ningún problema. Muy bien. Doctor Pizzi, gracias por su tiempo. Esos argumentos, entonces. Entonces, ¿el gobierno se queda sin mecanismo de acción para cualquier otra cuestión? Justamente la pregunta que yo te quería hacer, pero veo que o me la respondiste o estamos ante más argumentos negativos, es ¿qué mecanismos tiene el gobierno al alcance de la mano, no utopías o a largo plazo, para bajar la inflación que justamente castiga a las personas? No, no. Es que lo que no se entiende es que esta inflación es lo que le cierra el déficit. El gobierno quiere esta inflación. O sea, si no hubiera sido porque licuó a los jubilados, licuó a los salarios y tiene este 50% de inflación, no hubiera podido cerrar el déficit. Ahora, claramente, la contradicción está en que eso va en contra de lo que le pide la gente. Entonces, por eso yo decía, lo máximo a lo que podés aspirar en este contexto, usando un término futbolístico... ...con el aire, pero me gusta el calor. Ya tenés frío. Bueno, vamos a ver, dame frío, dame frío, a ver, dame frío. Sí. ¿Dónde fuimos? Bienvenido para cerrar el... El mío. El gusto es mío. La verdad, compartir con ustedes es hermoso. Sí, me tomo los días entre fiestas. Me parece bien. Necesita descanso.